La verdad estamos muy orgullosos de la participación de todos los padres de familia, lo artístico y creativos y talentuosos que son nuestros alumnos y madres y padres de familia, el apoyo de los maestros y todo el personal que la verdad sin ellos estos eventos no pueden realizarse y mucho menos ser exitosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venezuela, tierra caliente y de mujeres bellas! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en el stand de Guatemala. Me parece una excelente oportunidad para poder conocer las distintas realidades, las formas de, las distintas culturas de las personas que están inmersas en esta institución. Representando a México orgullosamente, aquí en el Greenville. Todos quienes participan lo hacen de todo corazón y compromiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!